Para todos esos amantes del gimnasio, ahora prueba la proteína con sabor a chocolate abuelita ¡Pruébenlo cabrones! ¡Pruébenlo cabrones! Dice, bueno, ¿para qué esto debe hacer todos felices? O sea, esto va a hacer felices a todos, ¿verdad? ¡Claro que nos haces feliz, Tomaso! Pues tú eres el que hace más Minecraft Y pues antes de enseñarles la imagen, bueno, veanla, vamos a verla primero Y esta es la imagen, y como vemos aquí ya tenemos un nuevo botón que se llama Que se llama Auto-Jump, o sea, brincar, auto-brincar, aunque ya lo habíamos visto Tenemos otro botón que se llama Swat, Jump and Sneak Esto significa que si queremos los nuevos controles A ver, dejen, checo Ah, de hecho, sí, esta opción es para activar si quieres brincar y agacharte O sea, no entiendo, creo que es para activar y desactivar los nuevos controles que van a agregar Pero aquí dice Sneak, es este, Sneak creo que es agacharte, creo, o correr, no recuerdo muy bien Déjamelo en los comentarios, pero esta imagen la subió hoy Y pues está, digamos que bastante bien porque ya tenemos hasta este botoncito de aquí al lado Para subir y bajar la pantalla, ¿no? O sea, está súper chido Y pues otras noticias, no hay hasta, no hay nada más de noticias Bueno, ¿para qué esto se debe? O sea, está muy, dice Tomaso que si nos gusta Y claro que a mí me gusta, la verdad, déjenlo en los comentarios Te dejo su tweet aquí en, pues, ¿dónde más? En la descripción Te lo dejo completamente gratis Sin IVA, claro que sí ¿Qué más? Otra noticia Parece que ya no están trabajando en Windows 10 Edition Porque Microsoft, o creo que ya tienen la Windows 10 Edition Creo que la, a ver Vamos a checar esto Están trabajando ahora en Minecraft Pocket Edition Si siguen así, puede que la lancen hasta el 29 O sea, estamos a miércoles O sea, yo creo que si le echan ganas Y no están ahí de flojo Si, si se apuran, la pueden sacar el 29 Pero, ¿quién sabe? Eh, no lo sé, pero Ajá, como les decía Sí puede que la lancen el 29 O sea, si le echan ganas Si, si Microsoft Si Microsoft Los explota ahorita Y le dicen, chinga, me la hacen para el 29 Si la sacan Porque ya terminaron la de Windows 10 O sea, la, el Minecraft Windows 10 Ya está hecho Nada más es para lanzarle el 29 Y ahorita están trabajando Pues en Minecraft Pocket Edition, ¿no? O sea, si Le meten Así, mano rápida Yo creo que si la terminan Pero no sé, la verdad Quien sabe Si la sacan el 29 Creo que hasta aquí Ya no hay más noticias No sé Dime en la Dime en los comentarios Si hay más noticias Si has visto más noticias Por ahí, este Me lo puedes dejar aquí Completamente gratis En los comentarios Y pues nada Te dejo el tweet en la descripción Y tu amigo Yorigamer 072 Se va Adiós amigos Bye, 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 bye Bye, 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 bye